Ahí está ella, ahí está el segmento brechando con Lissandra Sabroso, dale Bueno, pregúntame que te contesto Ahí está Lissandra, el dolor de muchos en esta plataforma Lissandra, le chimeando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que dijo María Cela? Con respecto al caso Shakira Que lo cierto es que también Shakira supuestamente la canción es un plagio Hay una joven ahí, hay un video circulando que la canción fue plagiada A propósito de que estuvimos hablando ahorita de los plagios Que han hecho artistas como Don Omar, Daddy Yankee, Anuel, Carol G Y un sinnúmero de artistas ¿Qué fue lo que dijo María Cela? Tú lo tienes ahí, léelo Sí, este Déjame decirte Que María Cela María Cela Álvarez María Cela Álvarez Sí, María Cela Álvarez Sí Dice Que muchas mujeres celebrando la canción literal de Shakira Contra su ex Sí ¿Verdad? Sí Y entonces ella misma se pregunta, ¿pero y los niños? Sí Ah, mira, tú lo pusiste ahí Sí, sí, que sí, que está ahí Dale Pero y los niños Por más que haya sido, dice ella, el padre Ellos lo aman, ¿verdad? Sí Es el padre, ellos lo aman Y es verdad, yo estoy de acuerdo con ella Sí Yo estoy de acuerdo con eso que ella está diciendo Claro Lo que pasa es que la Shakira está emperrada de ese hombre Ay, lo dijo Lisandra, literalmente Eso es así Ay, 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 ay Esa mujer no puede olvidar a ese hombre No sé qué fue lo que Piqué le hizo a ella Bueno Que ella está, sí, está dolida esa mujer Pero bien dolida Porque yo veo que solamente de un dominicano Hay que las mujeres se asfixian así Porque el dominicano es rendido ¿Quién te dijo a ti eso? Dicen ¿Quién te dijo a ti eso? Pues los mitos Hay mitos que dicen que Dame el favor Que las mujeres se asfixian de los hombres dominicanos Pero Piqué parece que tiene ese gutico dominicano Yo tú, el papá de mi hijo mayor es dominicano Yo no me asfixié de él Ah, bueno Ah, bueno, bendito Pero sigue, sigue, sigue con tu opinión del tema Entonces, este Lo que ella dice es cierto Porque los niños tienen derecho A también a estar con su papá Como te dije ayer, creo que fue Sí, y como que no están teniendo privacidad Porque todas estas noticias Que están saliendo a la luz pública Yo creo que de cierto modo afectan Porque esos muchachos estudian Algún compañero de clase Lo va a cuestionar Amiguitos Claro que sí Y mira, ¿y qué es lo que está pasando con tu mamá? Que tu mamá en la canción Eso es complicado, ¿eh? Ay, sí Es complicado Yo no escuché esa canción Esa canción está Eso es demasiado directo ¿Qué tal? No, todas las que ha tirado Ella ha tirado como tres canciones Eso no es una indirecta Te felicito Es una indirecta Y de verdad que La mayoría de las canciones Que ella ha tirado Que han sido como tres o cuatro Han sido directamente tirándole a Piquet Pero esta fue el final Esta se hizo viral Pero rápido Ay, 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 ay Sí, sí Mira Sí, ¿qué más? Te tengo otro chismecito por ahí Recuerda que estamos brechando con Lisandra Dale ¿Cuál? Sí, ¿cuál? Yo escuché Que Wilson Ajá No está haciendo el programa Porque va para Telemicro Supuestamente Eso tiene mucho tiempo sonando Supuestamente Sí Eso tiene un tiempo sonando Y que va para Sí, pero que Eso lo vi yo hoy ¿Dónde lo vi? Lo vi yo hoy Porque parece que Es no Mira Porque yo brecheo tanto Que yo no me recuerdo Dónde que veo las cosas Sí Pero eso está sonando hace mucho De que él va para allá Pero es que hoy parece que Que es Este, ¿cómo se dice eso? Este Ya definitivo parece En donde yo lo vi No me recuerdo Dónde Pero una pregunta Pero él va con directo al show ¿Es con directo al show? Supuestamente con directo al show Pero para Telemicro Ok Lo van a pasar por allá Ah, exacto Eso es supuestamente Bien, sí Porque ya Telemicro A partir de la semana que viene Comienzan los cambios Y se van a notar mucho Los cambios En esa planta televisora Grupo de medios Telemicro Y a que no me adivina Otra cosa ¿Qué? ¿Qué pasó? Tú no sabes Que tu vera Lío Tuvo que pedirle Perdón A A A Flo 28 Ay, ay, ay Pero Espérate ¿Y qué pasó? Que los integrantes Tuvera Lío Tuvieron que pedirle perdón A Flo 28 ¿Qué pasó ahí? Sí Porque ellos dijeron Ellos estaban apostando Como que Que Flo 28 No pasaba de De enero Como que no pasaba de enero De, tú sabes Como pegar La pegadita Pegado Pegado Sí, pegado Ajá Pegado No pasaban de enero Ajá Y entonces Y entonces Como el muchachito Se ha pegado Y lo están buscando Para grabar con él Y toda esa cosa Pues Ya Yo tuvieron que decir Bueno, déjame Pedirle perdón Vamos a pedirle perdón A este muchacho Porque el tipo Está Está bien Sí, sí Tira otra canción Que está sonando muchísimo Sí Está Está bueno El carajito Ya tú sabes Esto quiere decir Que ahí en Tuvera Lío Están dando palos A ciegas Están inventando cosas Y no están siendo certeros Tú estás diciendo Que Manolay Que Manolay Y Teiro Y todo el equipo Están galloloqueando ahí Es lo que tú quieres decir No No diga eso Porque ellos saben mucho Lo que pasa fue Que ellos hicieron una apuesta Ellos hicieron una apuesta Sí Ah, ok Ok, ok Tú estás entendiendo Ok ¿Por qué Manolay Tú quieres mucho a Manolay Pero Manolay Es un loco viejo Manolay es un loco viejo Ay, mi mamá Que le gusta Que Manolay cree Que tiene una bola de cristal Y él cree que se la sabe toda No, porque las cosas van a ser No, Manolay Te he equivocado Mira, mira, mira Te he equivocado Escúchame, escúchame Dime Yo quiero mucho a Manolay Pero Manolay que le baje un chin Sí ¿A qué? ¿A qué? Que le baje ¿Verdad? Que se la sabe toda Que le baje Pues no es eso Sí Que se está creyendo Que él Este ¿Cómo se llama este? ¿El qué? ¿El qué? No quiero decir el nombre Pero qué vaina No importa, dilo Que él se está creyendo Él se está creyendo El doble voz de Alofoque Ay ¿Qué está diciendo esto? Tú le estás diciendo Doble voz de Alofoque a Manolay Cuidado que Manolay Te quiere mucho Cuidado No me quiere Pero él sabe que Esto es un regaño Que yo le estoy dando Pero ahorita ¿Está entendiendo? Ahorita Ahorita te hace como al otro De aquí del chat Que le dijo de esto Cuidado Yo no creo Yo no creo Bueno, y si me bloquea ¿Qué puedo hacer yo? Lo que pasa es que Manolay Lo que pasa es que Manolay A la gente le duele Que le digan la verdad A la gente le duele Que le digan la verdad Y acá Manolay Alguien tiene que ponerle En su puesto Yo lo tengo que poner En su puesto Lo que pasa es que Manolay Entiende que las cosas Son como él dice Y hay que aceptárselas Como él dice Y no son así Lamentablemente Yo creo que Manolay Su mamá lo añoñó mucho Y eso es Y yo lo tengo añoñadito también Y entonces Eso es lo que pasa Duany ¿Qué te pasa? Aquí Cogiendo lucha Con esta goma Se me ha pichado Cuatro veces En esta semana Necesito un milagro Manolay No Tú lo que necesitas Es Álvarez Gómez ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo Gómez Álvarez Para andar seguro Y confiable Con las mejores gomas Del mercado Y precios más baratos Que los demás Tenemos las mejores ofertas De neumáticos de camión Visítanos en la avenida Caonabo Número 17 San Francisco de Macorís Información 809-725-2707 Y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gómez Álvarez Rodamos contigo Donde vayas Y ahora ¿Qué te pasa Duany? Que tengo 7 meses Que compré Donde Gómez Álvarez Y esta goma Tiene 7 meses Que no se pincha A ti no hay quien Te entiende hermano Donde Gómez Álvarez Donde Gómez Álvarez Donde Gómez Álvarez Donde Gómez Álvarez Donde Gómez Álvarez